Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Donald Trump es un presidente de los Estados Unidos polémico y considerado peligroso por muchas personas de dentro y de fuera del país de las barras y las estrellas desde antes incluso de ser elegido. Esto ocurre por varias razones, por varios actos que va a llevar a cabo o que ya están empezando a realizarse, como el muro con México o su ley de inmigración de aceptar a refugiados, fundamentalmente de países musulmanes, por citar alguno de los más famosos. Trump no deja indiferente a nadie y según se pregunte en Estados Unidos lo que viene puede ser necesario o no, el tiempo lo dirá. Pero hay una cosa de lo más intrigante y es que nada más llegar al poder a mediados del mes de enero de este año 2017, Trump estuvo una semana entera poco menos que encerrado entre su casa de Nueva York y el despacho oval de la Casa Blanca firmando órdenes ejecutivas, es decir, órdenes y mandatos directos que deben cumplirse por imposición suya en el país y que están relacionados con los programas electorales propuestos durante sus campañas. En la constitución lo dice, digámoslo así, son órdenes directas y punto. Para entendernos, estas órdenes históricamente directas se han utilizado como herramienta de poder por la falta de acción o la lentitud del Congreso o del Senado norteamericano y se han ejecutado por parte de los presidentes por los intereses inmediatos que estarían en juego en la nación y que serían necesarios de implementar tan pronto como fuera posible. Vamos a ver, esto sería como lo que sería intereses de seguridad nacional. Vamos a explicarlo de este modo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de estos, de uno de estos temas, de una de estas acciones ejecutivas. Es una, es una acción con la que podría salir beneficiada una de las principales empresas acusadas de utilizar la biotecnología y los agroquímicos contra el ser humano, a sabiendas de las consecuencias que podrían conllevar contra la salud y ayudando además a crear un gran imperio. Vamos a hablar de Monsanto y vamos a hablar del uso de sustancias que estarían contaminando inmensas plantaciones de vegetales y de cereales de consumo humano. Vamos a hablar de una extrañísima orden ejecutiva que estaría limitando la protección de diferentes insectos que estarían relacionados con los intereses de Monsanto. Esta compañía ha sido identificada con los alimentos transgénicos y es muy curioso porque se le atribuye un papel fundamental en un escenario futuro casi apocalíptico, si tengo que pensar en ello, en el que sería la líder de un mundo dominado por multinacionales que habrían contaminado intencionadamente campos de maíz, de colza, de trigo y de todo tipo de hortalizas y frutas, utilizando además sustancias como el aspartamo y siendo en el pasado protagonista de crear el famoso agente naranja utilizado como una sustancia química letal en la guerra de Vietnam. A día de hoy sigue suministrando sustancias químicas de guerra para el ejército norteamericano en las diferentes guerras o en los diferentes conflictos que tiene a día de hoy Estados Unidos abiertos contra otros países. Es decir, estamos hablando de que Monsanto no es precisamente pepito grillo dentro del mundo empresarial. No son unos angelitos los señores de Monsanto, pero es que esto tampoco es tan del pasado ya que según fuentes del diario.es el uso de esa sustancia, el agente naranja, sigue destrozando a día de hoy la vida de 500.000 niños en Vietnam y esto es realmente tremendo. Por supuesto esos niños ignorados por la comunidad internacional y sin ningún tipo de indemnización por parte ni del gobierno norteamericano ni de la empresa. Los responsables de Monsanto hoy pues tratan de limpiar su imagen o que se identifique su empresa con ese pasado y de hecho hablan de que sus cultivos pueden aportar productos con mayor valor alimenticio y con mayor volumen de producción en toneladas gracias a la manipulación genética, siendo estos según ellos más baratos de conseguir y de comprar y con menor incidencia en el efecto invernadero de todo el planeta que lo que serían los naturales, según declaraban portavoces de la compañía en el diario La Vanguardia. Pero esto no es cierto. En términos de volumen de recolección no ha sido confirmado por muchos científicos de muchas naciones, como por ejemplo los firmantes de un tremendo informe contra Monsanto publicado en el National Academy of Sciences de Estados Unidos. También hay estudios realizados en mi país, en España, que determinan que el rendimiento es incluso inferior en torno a un 10% de lo que serían los elementos transgénicos que los naturales. El maíz transgénico tiene rendimientos que son realmente inferiores a los convencionales y además hay cada vez más países que están exponiendo esto, como si nos estuviesen vendiendo que su manipulación genética es buena cuando realmente se estaría demostrando que no lo es. Y entonces seguimos con el tema porque es que es tremendo. Como decía Trump, lo primero que ha hecho nada más llegar al poder es firmar una orden que favorece a Monsanto. Pero ¿en qué consiste todo esto y dónde entra esa protección a esas especies protegidas de lo que sería esa abeja? También hablaremos de una mariposa. Vamos a profundizar en todo esto. Se sabe que a día de hoy la práctica totalidad de lo que comemos proviene de productos modificados genéticamente. Esto muy poca gente lo sabe, siendo precisamente Monsanto la principal beneficiada. En Argentina, en China o Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje es del 100% de los alimentos modificados genéticamente. ¿Quién sabe esto? Se sabe que Monsanto vende y modifica esas semillas y se sabe que como multinacional lucha para que sus productos no sean calificados o catalogados como cancerígenos. Pero ¿tienen razón? Quizá conozcáis las leyes de Mendel. Para abreviarlo mucho, pues si cogemos unas cuantas plantas y queremos que sean de una determinada forma o de un determinado color, pues las cruzamos y las cruzamos sin parar para conseguir una determinada característica controlando el proceso. Esto abreviándolo mucho. Bueno, pero claro, en la agricultura hay más problemas como los bichos que se lo comen absolutamente todo y echan a perder los cultivos y para colmo existen lo que son las malas hierbas. Malas hierbas que hacen que encima haya huecos ahí en los campos en donde no se puede plantar absolutamente nada. Es esto, claro, para la plantación o para un terrateniente, pues algo intolerable, ¿no? Claro, ¿por qué plantar 200 metros cuadrados cuando puedes plantar 250 metros cuadrados? También ahí está la avaricia también empresarial, ¿no? Bueno, pues las empresas para aumentar su producción, además de conseguir lo que serían las mejores semillas cruzando las plantas, les inoculan dos genes externos. Uno que se llama BT contra las plagas, sobre todo la plaga del taladro, y otro gen de resistencia a una sustancia que se llama glifosato, un herbicida que se echa a nivel masivo para conseguir eliminar esas malas hierbas que decía anteriormente y así conseguir más beneficios. ¿Adivináis quién es la beneficiada de lo que sería la venta del glifosato? Monsanto y además también la multinacional alemana Bayer, que son las principales empresas que lo fabrican. Y además de eso es que encima Monsanto es la principal empresa que vende las semillas que tiene esa resistencia al glifosato. Es decir, ellos le meten la modificación genética y además pues venden el herbicida que estaría luchando contra esa modificación genética. Hay aquí una disparidad por supuesto de opiniones porque el glifosato ha sido clasificado por primera vez como posiblemente cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación contra el cáncer, la IARC, y luego como probablemente no cancerígeno por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la AESA. Esto no es una tontería. Aquí vemos patatas fritas, bollos, panes, galletas, carnes de todo tipo, cebadas con piensos brutales, remolachas, todo lo que venga del maíz, todo lo que venga de la soja, todo lo que venga del algodón, todo ha sido tratado genéticamente para consumo humano, todo lo que podáis imaginaros, y además todo ha sido fumigado, todo lleva glifosato, es decir, todo modificado genéticamente y todo pasado por herbicida. Es herbicida es una patente libre, esto es cierto, pero también es cierto que pasa todo por una empresa que se llama Roundup, desarrollada por Monsanto y por Bayer, y no es casualidad que se quieran fusionar, a esto se le llama alcanzar el monopolio. Y claro, aquí llegamos a este punto, ¿qué pintan las órdenes ejecutivas de Trump y del glifosato y qué pintan las abejas? Pues resulta que según la cadena CBS, en un artículo fechado el 10 de febrero, la administración de Donald Trump retrasó lo que sería la primera designación para la protección de una especie de abeja que se llama Bombus affinis y de una especie de mariposa, la mariposa monarca, que están siendo una de las principales afectadas por el uso de ese herbicida, el glifosato, en los campos de todo Estados Unidos y por ende de lo que sería pues en el mundo, un día antes de que entrara en vigor una norma que proponía una protección especial para proteger a ambas especies. Básicamente lo que estoy diciendo es que Trump paró una norma que lógicamente haría que ese herbicida se dejara de usar masivamente, que Trump paró una norma en beneficio de Monsanto de Bayer de las fumigaciones y del uso y la venta masiva de glifosato. En este escenario el US Fish and Wildlife del país había adoptado tras años de lucha una norma que bueno pues ampliaba la protección federal para especies en peligro de extinción por un desmoronamiento brutal del 90% de la población de estas dos especies que claro como decía desempeñan una labor fundamental en la polinización de cultivos y plantas silvestres y Trump lo habría rechazado curiosamente en medio de ese proceso de fusión entre ambas empresas y esto es muy sospechoso porque es que resulta que según el Fox Business Daily Trump unos días antes de ser elegido concretamente el 14 de enero y quizá viéndose que iba a salir como elegido como presidente de los Estados Unidos se reunió con el presidente de Monsanto y también con el de la multinacional médica alemana de Bayer para tratar la fusión de ambas empresas intermediando el mismo y exponiendo desde su gabinete de prensa después que esta fusión crearía más empleo en los Estados Unidos con nuevos puestos de trabajo y nuevas fábricas. Esto es aún más sorprendente porque como decía este monopolio en donde Monsanto a través de su glifosato y sus semillas modificadas genéticamente y Bayer con a su vez sus propios pesticidas de glifosato las dos en una misma empresa marcarían un camino de creación casi infinito y casi imposible de superar en el futuro al respecto de cereales y frutas no naturales y rociadas con sustancias posiblemente cancerígenas que habrían sido impulsadas un escenario impulsado desde la Casa Blanca con que se sepa una reunión anterior sobre la fusión entre ambas empresas para crear un monstruo empresarial que afectaría a la alimentación de todo el mundo gracias a las exportaciones de semillas y de glifosato y que encima se vendería como algo positivo porque se diría que así se podría alimentar a los más de 9 mil millones de personas que se estima que habrá en la tierra en los próximos 100 años pero claro esto es legal pues la clave está en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la AESA que decía anteriormente y que es un organismo gubernamental que decía que el glifosato no es cancerígeno ni perjudicial para la salud y esto es muy curioso porque resulta que la AESA depende de los estudios del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida el ILSI de Europa según sus siglas que recibe la mayoría de sus fondos de forma privada adivináis quién financia estos estudios Monsanto productor principal del glifosato además de otra empresa que se llama DAO por su parte también existe el Instituto de Ciencias Ambientales de la Salud con sus siglas HESI del que también depende ese informe y que oh sorpresa también está principalmente financiada por los productos los productores de glifosato esa empresa llamada Dow Monsanto y también en menor medida otra empresa llamada Singenta a esto se le llama pues como queráis pero bueno hasta que no salgan los informes o las sentencias emitidas por la Unión Europea pues no podremos llamar a esto corrupción ni contaminación realizada a propósito no pero bueno ya os digo que existe ya os lo voy diciendo existe una investigación en marcha y que se está realizando en Europa no en Estados Unidos evidentemente no queda otra opción que empezar a pensar que estas estas fusiones y estos informes falsos y corruptos van están encaminados a otras cosas vamos a enumerar las solamente son tres o cuatro puntos la primera sería un enriquecimiento bestial de esta empresa Monsanto con lazos actuales con el aparato militar estadounidense que usa sus productos de armas químicas en la Franja de Gaza en Libia en Siria en el Líbano y que actualmente pues nada pues está liderando un escenario en donde se estaban utilizando en toda la agricultura mundial lo que serían productos transgénicos modificados gracias a sus malditas semillas segundo estamos hablando también de una situación legal que abarca desde los informes de la Unión Europea como se ha estado diciendo hasta las órdenes ejecutivas inmediatas y premeditadas de la Casa Blanca como si ya supiera la Casa Blanca que Donald Trump iba a salir mejor dicho como si Donald Trump supiera ya de antemano que iba a salir y se reuniera no con con estos dos presidentes de estas dos multinacionales para crear el gran emporio empresarial de la alimentación bien estamos hablando de dos fusiones de dos macro empresas vendedoras de herbicidas y semillas modificadas y tres y esto es lo más fuerte y en lo que sería pues directamente el leitmotiv del programa un plan mayor de reducción de población a través de a través de enfermedades derivadas de este tipo de operaciones y porque se hacen aún sabiendo que se estarían cargando directamente a estos preciosos insectos polinizadores sería contraproducente pues os lo voy a decir porque se estimaría que esos 9000 millones de personas que se estima que habrá en la tierra en los próximos 100 años no serán 9000 millones de personas si la comida está directamente envenenada por el uso de estas semillas y estos herbicidas se estaría compensando la cifra de muertos en la tierra con esas enfermedades y claro con la cifra menor de abejas y de por tanto polinización necesaria es decir no necesitamos tantas abejas si hay menos gente a la que alimentar una eutanasia en vida gracias a la alimentación desarrollada con unas semillas poco menos que diseñadas para acortar la vida de los seres humanos mientras tanto evidentemente ambas empresas ganarían muchísimo dinero con la operación en los próximos 100 años en donde por supuesto nadie les haría sombra es una tremenda jugada maestra un crimen perfecto intolerable e indetectable para el futuro eso sí con miles de millones de víctimas si nos damos cuenta presuntamente muy fuerte en un mundo en el que todo es presunto porque esa presunción en muchísimas ocasiones se compra no se queda ahí el tema en un precioso abejorro una mariposa monarca que me encanta no no es algo mucho más intrigante preparado sorprendente y tremendo ahora bien está realmente donald trump al frente de todo esto o hay alguien por encima de él que lleva preparando todo esto desde hace mucho muchos más años no desde hace mucho tiempo y claro es que estamos hablando de un plan un posible plan de reducción de población a varias bandas como estamos viendo y hay que tener en cuenta que los mandamases de monsanto siempre han estado en las reuniones del club bildelberg y son miembros de la comisión trilateral como queráis llamarlos siempre relacionados con lo que serían los más altos círculos de la alta masonería de los eeuu bueno pues aquí dejo este programa que a mí me ha encantado investigar que la verdad es que ha sido bastante difícil de hacer por mi parte pero que bueno que espero que os haya podido hacer ver lo que es esta situación y bueno pues espero que entre todos quizá podamos ir despertando y podamos ir por lo menos mirando qué es lo que nos metemos en el buche y qué es lo que comemos no porque muchas veces lo pienso y creo que nosotros como hemos comemos o cenamos cosas que realmente no sabemos lo que son bueno pues nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa yo os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós